Daniel Rojas, un ministro agitador. El mal hablado y nuevo ministro de educación, Daniel Rojas, ha recibido toda clase de críticas por su nombramiento. No solo con su lenguaje agresivo, sino porque no está preparado para el cargo y tiene relación alguna con el sector. Pero tal vez el cuestionamiento más ácido llegó por cuenta el profesor Sergio Fajardo, quien lo llamó a atarvar. El presidente Petro montó el cólera y le cayó de una a Fajardo. No cierto es que Rojas no colegió para que ponga en marcha la mejor política educativa para los colombianos, sino para que alinee al movimiento estudiantil con el gobierno. Detrás está la constituyente y el plan de Petro, que para muchos pasa por su conexión, la extensión de su periodo presidencial o su permanencia en el gobierno a través de una interpuesta persona. ¿Tendremos un ministro agitador?